volvemos porque sigo recorriendo este tremendo showroom de la ibérica y me voy a encontrar acá pero miren a quién me encontré acá sofía rodríguez estás en tu salsa sofía olvidarte con primero buen día como andan todo bien muy bien bienvenido a desayuno acá estoy gracias leyendo sobre aromaterapia este libro divino en la sala monés que estamos con lo que es esto esto parece un palacio es literal es impresionante impresionante y justo agarré esto porque mirá estaba acá y hay algo que me copa que me parece que está buenísimo jocas atento es tremendo vamos a pasarle tips a jocas de decoración está necesitando decorar el libid me dijo un libro objeto siempre es un ítem que tenés que tener en tu casa y mira mira la diferencia a ver vos tenés una butaquita sí no linda pero super linda clásica ahora le pones un librito otra cosa un no sé un objeto decorativo estoy buscando a mi alrededor bueno justo ese jarrón no sería lo ideal pero un objeto y ya te cambia no es como que le da amor estoy sacando datos es una buena solución que está de más pero estoy conociendo este lugar vamos a seguir recorrer por ejemplo esto no a ver living tema living sofí ayudamos un poquito el tema este de la mantita otro detalle yo me quiero sentar porque esto es como que te invita te voy a hacer compañía me encanta estas mantitas o sea estás un gol claro porque vos tenés tu sillón no importa está nuevo o capaz que está ya me dio como claro y bueno porque están o sea las casas los livings el lugar que sea son para usarlos esa cuestión de casas museo que es como que no tienen vida no va no está bueno entonces de repente está como más o menos le compras una linda una linda mantita y es como un detalle que queda espectacular y si sabe pero eso y los almohadones totalmente los almohadones bueno cambiarles cada tanto el forro por ejemplo hacerles este digamos este esta tapicería de vino que es un espectáculo me da como un poquito de miedo de hasta mancharlo no todos soñamos con el sillón blanco divino pulcro espectacular es tan lindo que no lo queremos tocar mucho pero lo bueno es que ahora por ejemplo hay telas que son anti manchas que son claro que las podés lavar digamos con una manera más casera que son mucho más fáciles de mantener y eso es tremendo pique quizás tenés que invertir un poquito más pero te vale la pena vale la pena eso es lo importante porque aparte escúchame vas a ser una compra una inversión lo principal es que te dure por supuesto por supuesto pero crees que sigamos recorriendo eso quiero a ver mostrame por acá este es otro esto acá sería otro estilo de living acá cambiamos de onda si esto me parece que ya es un living un poco más señorial que por ejemplo con este diseño de esta casa que es patrimonio histórico que está restaurada impecable que si podemos ver lo que es lo que es el techo la mampostería o sea realmente por ahí anda gaby payares y quedó impactada con lo que es esta restauración les decía esta casa que es patrimonio histórico me copa que la hayan reciclado creo que es un concepto que está buenísimo revalorizar en montevideo tenemos edificios increíbles y que o sea que los podemos restaurar disfrutar y valorar esa riqueza arquitectónica pero vuelvo a la decoración esto es más señoral no está acá es otra onda espectacular mirá lo que es ese sillón es un chesterfield espectacular de cuero que es como ver a winston churchill con su habano o no decime si no imponente sí o si no a jocas lo ves ahí re re yo también lo re veo ahí si no me acuerdo de te acordás jakey mccabe con su bulldog inglés por ejemplo si estados en un chesterfield perfecto y bueno y ahí vemos el concepto también de los libros viste una mesa pelada divina mesa espectacular cambia todo pero pones el detalle y te queda espectacular genia sofía nosotros vamos a seguir recorriendo así me vas pasando tips porque quiero aprender al lado tuyo ahora tenés no tenés la fama de decoradora así que ahora todos te vamos a preguntar a vos gracias sofi vamos a volver a estudios en un ratito volvemos desde la ibérica divino por dios que restauración yo voy a dar un consejo